¡Soy el ojo de la tormenta! Con alas de luz nos levantamos. Una nueva luz amanece sobre el mundo. El orden ilumina la grandeza. La luz triunfará. El futuro está cubierto en resplandor. Sin orden, el universo no es nada. Dichosa una vida transcurrida en la luz. El orden revela oportunidades. Su fe flaquea. Solo la luz permanece. La vida es el deber. Nada es eterno. Los espíritu roto caen rápido. Lo que el fuego no consume, consumirá al fuego. Solo debemos abrir los ojos ante la luz. Sé lo que soy. Ilumino el camino que aleja de la oscuridad. La rectitud nos une. Soy la luz que conquista. No existen tonos medios. Solo luz y oscuridad. Ayer todo era oscuridad. Mañana despertaremos. El universo aguarda y se estremece. Los vencedores avanzamos juntos. No estamos solos. La adversidad es el primer camino hacia la verdad. Y todo lo mejor de la luz y la oscuridad. El caos nos divide solo por un momento. Nos encontraremos otra vez. Esto no ha terminado. La oscuridad me ha llevado por un mal camino. Pagará. La noche eterna se desvanece ante mí. El miedo te traicionó. ¿Por qué buscarme si no querías estar completo? Conoce a tu enemigo. Conoce su espada. Qué brillante es su oscuridad. ¿Acaso no es el pasado solo sombras? Es hora ya de que el corazón esté en calma. Que te conocí no saben aquellos que también te conocieron. Y más frío tu beso. Aquellos que viven en la sombra no pueden soñar con la luz. El caos en orden. El movimiento en quietud. Lo que está roto se recompondrá. Me necesitas. No me provoques ente del mal. Confundes el caos con la libertad. Tu caos es poco meditado. Abandonaste tu alma por la oscuridad. Huye, demonio. Tu eternidad es desesperanzadora. La discordia se convertirá en armonía. Le temes a la dependencia. Le temes al amor. Le temes a la luz. Bien. Entrega tu alma a la luz. Bailemos, demonio. Eres peligroso. Pero yo lo soy más. ¿Acaso pueden las llamas consumir tu miedo? La luz revela los límites de la oscuridad. Tu libertad no tiene sentido sin mí. Nuestro conflicto es el crisol de la existencia. Te acobardas en la oscuridad. No estamos destinados a la perfección, ángel. Yo viviré. Tú te arrodillarás. No, tú te quebrarás. Ha llegado la hora. Tú y yo somos de una era que no puede recordarse. Un recuerdo. Solo eso serás. Tu verdadero ser se oculta tras una pared de angustia. De la nada siempre surgirán dos. Estoy aquí. El mundo aguarda el enfrentamiento de nuestras espadas. Su espera pronto terminará. Demonio, llegó la hora. Me estoy esperando. La luz es definida por la oscuridad. Déjame en paz, demonio. El orden y el caos alineados. El universo está en desequilibrio. Ningún demonio puede vencer a la luz. La luz no le teme a la oscuridad. De nada. Mi convicción es tan letal como mi espada. Los dañados son los más peligrosos. Tu alma queda al descubierto. Tus palabras mueren en el silencio. La luz prevalece. Tu debilidad es mi fortaleza. Por mi espada, perfección. La esperanza no necesita escudos. La luz no te necesita. Derrotaré a su legión del caos. Liberación de la oscuridad. Al final, todos se arrodillan. Un propósito fracturado es letal. Refúgiate en la muerte. Has sido redimido. Elegiste un bando y te falló. El caos ya no te atormenta. Todos se rendirán ante la luz. El orden templa a todas las almas. La expresión más noble es la cortesía. El caos se rinde. El orden permanece intacto. La razón acaba con las emociones. La muerte ha completado tu espíritu. La confianza en ti mismo fue insensata. Hay un orden para la mortalidad. El amanecer triunfa. A partir de la certeza, triunfamos. Los de alma oscura así se extinguen. Te salvé de la oscuridad. Todo debe terminar. Orden y luz. La luz conquista todo. Ya no estás perdido. Todas las sombras caen ante mí. El universo ansía orden. Conoce la luz. Pronto la luz unirá a todos. La luz une a todas las espadas. No te rindas contra la oscuridad. La luz nutre mi alma. La luz nutre mi alma. No pueden ocultarse de la luz. El amanecer revela todo lo oculto. Todos verán. Todos conocerán la luz. La oscuridad acecha. Los encontraré. Una visión de luz nos redimirá a todos. La luz revela la verdad. Nuestras espadas se levantan como una sola. La oscuridad caerá ante mi espada. La libertad se conquista. ¡Pelea! ¡Te controlaré! El amanecer acaba con la oscuridad. Sé firme en tus decisiones. Tu confianza flaquea. Quédate quieto mientras te redimo. Te liberaré del miedo. Las emociones te controlan. La oscuridad me teme. Encuentra convicción o cae. Te perderás en la oscuridad. ¡Combate tus miedos! ¡Enfréntame! Ve hacia la luz. Encuentra la paz en la luz. Los disidentes se arrodillan ante la luz. Tu caos terminará consumiéndote. El caos es engañoso. El orden es la verdad. ¡Decide quién eres! Los cobardes serán los primeros en caer. La desconfianza denigra al alma. ¡Te libraré del caos! Tu determinación flaquea. El desorden rogará por perdón. Veo que dudas. Sin remordimientos. La espada resplandeciente es mi alma. Yo traigo el amanecer. Soy la luz que parte la noche. La fuerza de la unión. Arrancaré la oscuridad de tu corazón. Otra rebelión por derrotar. El conflicto es nuestro único destino. La perfección de la luz me guía. No puedes quebrantar a la luz. Deja de lado tus sombras. ¿Niegas tu desolación? La oscuridad es el consuelo de los tontos. Acepta la armonía. La oscuridad no me atrapará. No de nuevo. Así está mejor. No de nuevo. Así está mejor. La risa no se eleva sobre la oscuridad. Un humor apagado es señal de un alma oscura. El caos no busca aliados. Busca la aniquilación. Nada me quebrantará. Mi destino es la batalla. El orden y la virtud guían mi espada. El sonido y la furia se desvanecerán en la nada. Ilumina el caos y no quedarán rastros. Peleamos como uno solo. Él es su propio amo. También su propio esclavo. El orden es un refugio. Este mundo pende del filo de mi espada. La noche oculta las debilidades. Juntos humillaremos al universo. El caos genera más caos. El orden conquistará todo. La fuerza verdadera surge de la convicción. Todos terminarán bajo mi yugo. Mi espada, mi promesa. La espada no conoce el perdón. El amanecer llega para todos. Mi convicción es absoluta. Sígueme y vencerás. El amanecer triunfará. La luz alcanza a todos. El demonio quiere corromperte. La oscuridad se desvanece. Revelaré su debilidad. El universo aguarda la absolución. La desolación es el color de la oscuridad. Tráelos ante mí. Guíalos hacia la luz. Me elevaré sobre las sombras. El amanecer se acerca. Todos los caminos llevan a la luz. No me arrepiento de lo que debe hacerse. De la verdadera convicción. El resplandor. Mi verdad es inquebrantable. Solo dentro de la luz podemos conocer el amor. Iluminaré el cielo con mi espada. El caos brinda una falsa libertad. Él se arrodillará ante la luz. Se ocultan del orden. La oscuridad ha huido. La luz va en camino. Regocíjate en la luz. Nunca te arrepientas de lo que debe hacerse. El caos es una prueba momentánea. Nada más. La luz eterna. El universo solloza ante la perfección de la luz. Vagas perdido en tu propia oscuridad. ¿Cómo os debo saludar? En silencio y con lágrimas. La espada gasta su guarda. Y el alma desgasta el pecho. Basta de hablar. Dejemos que la espada decida. ¿Y qué es el caos sino una súplica por orden? La espada. Mi alma. Invoca tu valor. Te absolveré. Acepta la luz. Soy el orden. El caos reducirá tu alma a cenizas. Sé la luz. Ármate de convicción. El universo necesita orden. Soy el aire. Soy la quietud. Soy la tormenta. No de nuevo. Así está mejor. La risa no se eleva sobre la oscuridad. Un humor apagado es señal de un alma oscura. La luz no le teme a la oscuridad. La luz no le teme a la oscuridad. ¿Y qué es el caos sino una súplica por orden? Soy la espada del amanecer. Una legión dorada detrás de mí. El amanecer de una nueva era. La armonía es la verdad que nos une. La luz no teme a las sombras. El orden lleva a todos hacia la luz. Me muevo en el resplandor. Regocíjate en la luz. El universo solloza ante la perfección de la luz. El orden te ha abandonado. La oscuridad nubla tu mente.